Un avión declarado como desaparecido hoy en la región rusa, Siberia, fueron hallados con vida a todos, gracias a Dios. Esa aeronave que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia, pero los pasajeros, 17 personas que iban a bordo, fueron encontradas con vida. Esas son las noticias buenas, positivas, que también hay que decir, porque no se convirtió en tragedia, aunque hubo un gran susto. ¿Sabe lo que es la Siberia? Es una de las zonas más frías de este planeta, repleta de nieves el año completo, no importa que sea verano. O sea que ese hecho da para una película, o sea que Steven Spielberg y los cineastas que se preparen, porque si fue que el piloto tuvo que aterrizar ahí en la nieve, que hay en la Siberia, fue un héroe al estilo como este que aterrizó en el Hudson, en el río Hudson, ¿se acuerda? Que las palomas penetraron a las turbinas, que hay hasta una película de eso. En el caso de JetBlue, era de JetBlue el avión, ¿te acuerdas? Hace unos 8, 9, 10 años. ¿Cuántas quejas que siguen con esa compañía, eh? Ay, JetBlue, señores. Hablando tú de ella, justamente. Ay, Dios, cuántas quejas con JetBlue. Ya nos vamos, Charito, el tiempo se nos fue. ¿Qué tenemos por ahí? Ay, qué. Yo quiero que pongamos lo de Ramón Orlando de nuevo. Ya ha cogido con eso. Déjame ponerte nota de voz, Alberto, primero. Sí, lo de Ramón Orlando solo dura menos de un minuto, ¿verdad? Tenemos nota de voz. Sí, dale, dale. Buenas tardes, Charo. José Mota, oigan. Pero yo también quiero un trabajito para allá. Ayúdenme a conseguir un trabajito para allá. No somos nosotros, ¿eh? No, no, no. Quiero irme para allá a trabajar. Vamos a prometer. Sí. Aquí no hay nada. Vamos a prometer. Yo haciendo, haciendo chiripa aquí, yo. Esto está más difícil. Vamos a prometer a averiguar bien, ¿no? No que vamos nosotros a prometer dar la visa. Nosotros no somos cónsules. Sí, para que no haya confusión. Sí, prometer hacer las indagatorias del lugar para ver cuál es el requisito y la vía para poder ir de visa de trabajo a Puerto Rico que necesitan técnicos, constructores, albañiles, carpinteros, electricistas. ¿Qué más? Pintores. Pintores. Habrá que demostrar que usted es pintor, que usted, ¿verdad? Cuando usted haya trabajado, que le den su... ¿Cómo? Aquí había grupos. No pintar casa. Sí, pero yo digo, lo van a poner a pintar en el consulado para darle la visa. Aquí había grupos que lo ponían a cantar y a tocar para darle la visa a Alberto Monta. No, apa. En aquellos tiempos. Grupos musicales. Sí, porque tú sabes que había una mafia en un momento. No, pero también... De que en orquestas metían muchísimas personas que supuestamente trabajaban para allí. Era mentira, para conseguir las visas. Se fueron muchos. Bueno, aquí hay una ahí que es hasta soberana, que le quitaron la visa. Le dieron el perdón ya. Sí, pero duró muchos años sin ver a Linda en un avión, porque se ponía a meter gente que ni músicos eran. Pero sí, Charito, hay forma. Si usted ha trabajado en varios lugares, le pueden dar una carta de que usted... De recomendación y de constancia, ¿verdad? De que usted pintó ese edificio, ese negocio, esa tienda, etcétera, etcétera, etcétera. Colombia enviará a Misión Consular Haití para dar asistencia a los militares. Colombia tiene eso. Alberto quiere poner otro poquito a Ramón Orlando. Yacob ahí mismo, entonces, señor director, nos vamos hasta el lunes, si Dios lo permite. Bye, bye. Carlito, Ramón Orlando. Algo bueno, que es que los ibaeños, gracias a Dios por los ibaeños, son los verdaderos dominicanos. Ajá. Porque los de aquí son americanos, italianos, franceses. ¿Y por qué los ibaeños son los verdaderos? Tú no estás viendo que aquí en la capital no quieren tocar la música típica. La música típica.